muy buenas camperuzos en el vídeo de hoy os traigo de nuevo los easter eggs sabéis que en cada temporada dice está promocionando los easter eggs con cada inicio de temporada y claro se acerca la temporada 5 y ha habido un cambio en el mapa de detonante y es que como estáis oyendo las radios en el mapa de detonante se han activado lo ha descubierto el grupo de easter egg que siempre investigan los easter eggs y bueno se han dado cuenta de que hay una conversación que podría realmente tiene que ver con el lore de este juego vale y de lo que podría pasar a temporada 5 como estáis oyendo es totalmente en inglés y claro nosotros somos hispanohablantes para poder entenderlo todo el señor mackay ha hecho un viaje en el tiempo y hoy nos va a explicar gracias a inteligencia artificial todo esto que habéis oído en inglés en español disfrutadlo es un día que las generaciones futuras grabarán en sus corazones porque es el día en el que nopats lucharán contra los agresores imperialistas del mundo a través de nuestra victoria mostraremos al mundo un nuevo camino un nuevo futuro uno que ponga un fin a la opresión de los nopats y traiga la liberación de todos nuestros pueblos la lucha para llegar aquí ha sido larga y sangrada se ha llevado a muchos valientes guerreros de nuestro lado familias amigos hijos es en su nombre que no debemos olvidar los días oscuros de nuestro pasado el planeta nos había avisado por décadas de la catástrofe que estaba por venir y mientras que inútiles tecnócratas firmaban acuerdos sucios el tiempo para actuar había pasado nos sentíamos inútiles mientras las tormentas se desataron en nuestras ciudades y villas mientras las lluvias y la enfermedad asesinaron nuestros semejantes mientras las infernales fuerzas de fuego rompían un continente destruyendo todo en su camino el despegue fue devastador suficiente para iluminar la segunda gran depresión y quienes fueron los que se llevaron la potencia total de esta retribución planetaria fuimos nosotros la gente lo perdimos todo con sólo agua en nuestras manos pedimos ayuda a nuestros líderes y cuando se enfrentaron a nuestro sufrimiento no hicieron nada las naciones se rompieron una a una y aún así no hicieron nada el colapso de alemania puso un fin a su charada la tormenta eléctrica deshizo a europa piezas millones fueron desplazados en la ausencia de nuestros líderes nos unimos norte y sur negro y blanco joven y viejo todo lo que importaba era la supervivencia sólo entonces cuando se enfrentaron con un desafío directo contra su poder actuaron nuestros líderes pero al igual que sus impuestos afirmaron que no era para ayudar sino para controlarnos nos llamaron los apátridas no pats afirmaron que era para nuestro bien para que pudiéramos ser procesados ayudados pero el nombre sólo les permitió que nos deshiciéramos de nuestros derechos nos perseguieran nos metieron en cajas como animales el mundo estaba luchando por recursos y éramos sólo otro recurso para ser explotado los libros de la historia pretenden convertirnos en un alcázar que la humanidad estaba recorriendo su camino de reconstrucción pregunto y cuál es la deuda por esto cuando se construyeron sus ciudades fue una carga para nuestras espaldas cuando lucharon sus guerras de proxia fue con nuestra sangre pero déjenlos tener su ilusión porque cuando el blackout se inundó y apareció oscuridad en la tierra su fantasía se acabó no tengo la evidencia la evidencia de que estoy liberando al mundo el refugio de steadfast fue un programa secreto de los estados unidos con el objetivo de arrastrar el poder ambiental a más intereses americanos alrededor del mundo el resultado fue el apagón casi nos hemos llegado a los tiempos oscuros por causa de américa nos abrimos nos abrimos nos abrimos el mundo estaba dominado por el caos y la paranoia pero en lo de la desesperación vi un apisbo de esperanza una oportunidad de tomar el arma que causa esta destrucción y usarla para un otro propósito schirwouter sería nuestra salvación volví a mi casa aquí en rittisville como las corporaciones de mineros parasitarios han separado esta tierra de todo lo demás las han dejado vacías y desoladas tuve un sueño en el que algún día podría reconstruir esta tierra podría caminar por el desierto y dejar un edén en mi despertar con la tecnología de agua podría hacer de mi sueño una realidad podría reconstruir mi hogar no sólo para mí sino para todos los nopas sería un lugar para vivir libre de injusticia opresión y explotación esto les provoca un miedo poderoso algo que está fuera de su control algo sobre lo que no tienen nada que hacer un poder para matarlo decidir por sí mismo forjar su propio camino su propio futuro incluso ahora intentan asesinarme wolf viejo amigo sé que estás allá afuera eres lo suficientemente valiente para enfrentarte conmigo has enviado a tus chicos de para hacer tu trabajo sucio de todas formas estoy preparado al igual que mis enemigos tengo camaradas en el campo de batalla el éxodo una vez dije que esta guerra era el precio que debíamos pagar por un nuevo mundo pero no si nos volvemos el uno contra el otro así no es como ganamos espero que puedas ver lo que estoy intentando hacer aquí el futuro por el que estoy luchando acompáñame cuando ganemos esta guerra y la ganaremos entonces empezaremos una nueva lucha una lucha gloriosa que nos llevará a la grandeza este hogar de los no pas recibirá a todos los que desean ser libres los exiliados los despojados los alienados una vez aquí finalmente sabrás lo que significa pertenecer enseñaremos los derechos de todos ninguno se enfrentará a una persecución por sus creencias o la discriminación por sus identidades nuestra liberación es una luz que guía a todos los que han sufrido bajo el yugo de sus opresores le pido a todos los no pas que luchen por la unidad por la libertad por namak wallan normalmente un hombre tarda mucho en levantarse contra su gobierno abandonaron a mi pueblo a los depredadores americanos la compañía wellspring ocupan el río cerca nuestro y la minería lo mató todo o no te doy la razón sólo quiero asegurarme de que estás listo para lo que viene a continuación si eso es mira eres una terrorista una saboteador todo el mundo será tu enemigo hasta que logremos nuestros objetivos sin duda la pregunta es tu objetivo se alinea con el mío reconozco la corrupción cuando la veo acusan ya escondido es como estoy mejor eres mucho mejor con un arma que antes yo iba a ser un maestro una vez parece que la historia se repite solo asegúrate de que siga apareciendo en entrenamientos pronto no estarás jugando soldado llegará el momento de la verdad esto nunca ha sido un juego para mí este es mi país mi pueblo no te olvidarías de eso asegúrate de seguir las órdenes espero que esto no sea malo en el la mitad de la noche has estado grabando nuestras conversaciones todas no sé de qué estás hablando encontré un pequeño insecto en mi bolsa luego descubrí quien lo proponía quien sea es americano no un desgraciado oficial de reiki lo importante es que estoy a tu lado queremos lo mismo no lo creo interrogué a uno de tus hombres ayer se rompió mucho más fácilmente de lo que esperaba dijo que esta unidad está bajo una bandera falsa un foco de sacrificio para presionar al gobierno hacia los intereses de los estados unidos la tortura es irresistible lo sabes sé que quieres ir por tu arma y podrías conseguirlo pero el resto de tus aliados no cuál fue esa poesía que te gustó la mano que los mojó y el corazón que los alimentó y ahora nada más queda cuántos no pas morirán más hoy por la causa de alguien eres uno de ellos estás escuchando sé que piensas que soy el enemigo dijo con la misma acentuación que el diablo pero estoy a tu lado tal vez sea yo el único que esté a tu lado cuánto más sangre de los no pas debería ser derramada por los crímenes de los superpoderes nacionalistas no otra caída digo yo olviden sus fronteras olviden sus contratos nos parece un mundo en el que estamos a salvo y si tuviéramos un hogar de nuevo algunas grabaciones de radio no te convencerán eso lo entiendo pero la próxima vez que vayas a la lucha piensa en lo mucho que valoran los no pas mereces más y cuánto valen los no pas debe ser más y si te miras cerca suficiente tal vez me encuentre y y y